Bueno, novedad no hay ninguna. Yo estoy atento porque además como integro la asociación de farmacias, estamos atentos a lo que va disponiendo el IRCA, que es el Instituto Regulador del Cannabis, donde está avanzando en la posibilidad de que las farmacias accedan a la dispensación de ese producto. El otro día inclusive hubo una charla que se daba desde Israel, por Antel, porque había posibilidad de obtener respuestas sobre cualquier pregunta, de la marihuana medicamentosa, que es la que más nos interesa. Después la otra parte de la marihuana recreativa, bueno, están a cargo de ellos y no están dadas todavía todos los puntos y comas para que la farmacia pueda decir, bueno, yo sí, yo no. Así que en ese sentido, pero todo camina. Yo supongo que una cosa así tendrá un objetivo serio, sin duda alguna, cuando está todo el país comprometido con esto. Gracias. 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 Gracias.